Bueno gente, acá estamos, otra jornada mundialista sin sorpresas, porque se esperaba que Japón y Croacia fueran un partido parejo y porque se esperaba que Brasil venciera a Corea. No sé si con tanto baile o definiendo el partido tan rápido como fue. Para empezar con Japón y Croacia, se notó, y yo noté al menos, que Japón tiene más equipo pero Croacia tiene más individualidades. Igual es un equipo croata al cual los años claramente le pesan. Modric con 37, Perisic 33, algunos jugadores, bueno, Lovren 33 también y algún recambio generacional de lo que se vio en el Mundial de Rusia, pero no la veo como una selección muy sólida a Croacia. Termina pasando porque Japón no sabe patria penales, claramente. Livakovic fue la gran figura de la definición por penales y porque tiene cierta mística mundialista Croacia. Repasemos los pocos años de su existencia, los pocos mundiales que ha jugado y cómo se las ha arreglado el conjunto croata para ser protagonista en la gran mayoría de los mundiales que protagonizó. Lo único que tuvo así esa mancha, la eliminación en fase de grupo en Brasil 2014, pero en general, si Croacia está en el Mundial, Croacia da que hablar y se ha clasificado a los cuartos de final por penales, siendo yo creo que por momentos superado por el conjunto japonés un equipo rápido, bien laburado, pero al que le falta pegada, le falta ese momento de aprovechar los momentos en el partido. Japón fue superior todo el primer tiempo, todo el primer tiempo, pero el gol lo termina encontrando por un rebote en una segunda jugada de un córner. El gol lo termina encontrando casi de pedo, que le queda ahí justo a Maeda. Pero había generado chance de gol, había tenido aproximaciones que no supieron aprovechar y no tienen grandes individualidades. O sea, juega bien Doan, Maeda un poquito, Kamada, Morita, Endo, Ito, pero es el conjunto. Es lo bien trabajado que está el equipo que genera que Japón haya terminado primero en la fase en su grupo, le haya podido ganar Alemania, le haya podido ganar España, haya sido protagonista contra Costa Rica, pero que tampoco, no hay un jugador que rompa el esquema, no hay un jugador que se pueda sacar a dos tipos de encima, o que pueda hacer una jugada distinta. Como si lo tiene Croacia, pero en cuenta gotas. Modric otra vez no terminó de aparecer. Por suerte, Croacia es un equipo bien laburado que no depende únicamente de Modric. Hoy Perisic, dentro de los jugadores de campo, fue la figura del partido. Convirtió un muy buen gol de cabeza al comienzo del segundo tiempo para llevar tranquilidad al equipo croata, que la estaba pasando mal. Pero tampoco hay tanto recambio generacional en Croacia, porque más allá de Vardíol, después, que prácticamente todos los jugadores croatas tienen más de 25 años. Después los que entraron, un Májer, Blasic, pero hasta ahí. O sea, Pásalic también es un jugador que está medio grande. No parece haber un recambio de juveniles en Croacia, parecido a lo que le pasó a Bélgica, la otra selección que dio la sorpresa en el Mundial de Rusia. Después del partido en sí, siempre notea Japón un poco mejor. Pequeños chispazos de Croacia, que si bien tuvo la pilota, no terminaba de generar mucho sin ella. Japón es un equipo que cuando recupera sale muy rápido, que puede llegar con varios jugadores pisando el área, pero que le cuesta mucho terminar bien las jugadas. Ya lo había demostrado en algunos ratitos de la fase de grupo, pues le pasó con Costa Rica, fue bastante contundente contra Alemania, y contra España aprovechó los errores defensivos, porque las pilas para ir a presionar arriba siempre la tuvieron los japoneses. Después los penales, bueno, los penales es eso de la mística, eso del talento. Realmente Livakovic le hizo un gran homenaje a Subasic en el Mundial pasado de Rusia, que también contra Dinamarca y contra Rusia había sido figura. Hoy fue figura contra Japón. Croacia en los penales tiene mística, tiene un plus. Lo vimos en el Mundial de Rusia, pasado octavos y cuartos de final por penales, y ahora otra vez pasa a cuarto de final por penales. Veremos si logra mantener esa mística, esa suerte, ese plus en los penales en cuarto de final. Lo veo muy difícil porque va a jugar contra Brasil. Y si hay algo que demostró Brasil es que es candidato. Claramente fue el equipo que mejor jugó su partido ante Corea. Y a Croacia no la veo. A ver, Croacia sufrió contra la velocidad de los japoneses. De hecho, Modric tuvo que salir al comienzo del tiempo suplementario. Lo mismo después Perisic. Como que Kovacic también. Entonces las principales figuras croatas no lograron sostener los 120 minutos. Es verdad, Croacia también había jugado hace 2-3 días, hace poco. No tuvieron mucho tiempo de descanso, como sí lo van a tener ahora, entre octavos y cuartos de final, que son más días de descanso. Pero igualmente no veo a Croacia sosteniendo el ritmo ante un Brasil que hoy lo pasó. Una planadora de fútbol contra Corea. Un baile de lo mayor, en el primer tiempo mayor al baile que le dio España ante Costa Rica. Y ya estábamos hablando en un octavo de final. Realmente Corea muy, muy andeble en defensa. Brasil demostró que de mitad de cancha en adelante. Primero Casemiro, como el 5, que ya te pisa el área y te puede hacer goles dentro del área, de afuera del área, te mete un pase-gol. Ya nos lo demostró. Lucas Paqueta, también otro jugador que se suelta. Y bueno, en una época era extremo, ahora está jugando más por adentro. Propio Neymar, bajando algunos 20 metros para generar juego. Y arriba los tres monstruos. Vinicius, Richarlison. Realmente muy difícil competir contra todos. Bueno, Rafinha también. Muy difícil competir en cuanto a velocidad, talento con la pilota, en ofensiva que tiene Brasil. Después abajo dejó alguna duda porque mientras el partido fue partido, en el primer tiempo, Corea tuvo dos o tres chances de gol claras que tapó Alisson. Entonces ahí te da como una sensación de no tener grandes laterales. Jugó hoy Eder Militao de tres. Y te da como una sensación de cierta debilidad. Pero de mitad de cancha en adelante, nadie tiene más que Brasil. Muy fuertes, muy fuertes en todo sentido. Saliendo a comer crudo a Corea. Y a los 15 minutos llega 2-0 arriba. Un gol muy bueno de Vinicius. También muchos brasileños llegando al área. Gran jugada. Otro gol de Neymar de penal. Un penal clarísimo que le hacen a Richarlison. El tercero de Richarlison ya es un descanso. El tipo hizo jueguitos. Tres veces con su cabeza. El marcador era como una cosa de los Harlem Globetrotters. Está girando el balón en su dedo. Por favor, hagan algo. Hagan algo, coreanos. Se esforzaron tanto para llegar a octavo de final. Y se entregaron tan fácil. En 35 minutos Brasil estaba ganando 4-0. Pero no opusieron ningún tipo de resistencia. Y en el segundo tiempo Brasil descansó, reguló. A ver, entró Dani Alves para que se diviertan un poco. Entró Weberton, el tercer arquero. Bremer. Traeron los jugadores que te da la sensación de que no iban a jugar nunca en este Brasil. Después reguló. Corea llegó un descuento netamente para la estadística. También un poco de suerte porque hay un claro desvío en un jugador brasileño. Pero Brasil en esos 30 minutos metió miedo. Mostró lo mejor del Mundial hasta acá. Lo mejor del Mundial. Y llega a los cuartos de final con la confianza por las nubes. Le hicieron un gran homenaje ahí a Pelé. Que está luchando por su vida. Había como un aire medio de vamos a salir a jugar con Pelé. Por Pelé. Porque la gente también en las tribunas. Banderas. El reconocimiento de los jugadores. Y bueno, Brasil le hizo un homenaje al Brasil del 70. Y aplastó un plumazo a Corea del Sur. Que bueno, tampoco había demostrado ser un gran equipo. Le ganó milagrosamente a Portugal. Y después aguantó contra Uruguay. El 0 a 0. No tuvo una actuación destacada. Se han ido. Se han ido las elecciones asiáticas. Que parecía que podían ser revelación. Yo pensaba que Japón podía llegar a cuartos. Nadie le daba chance a Corea de eliminar a Brasil, claramente. Pero hasta acá llegaron. Se sigue imponiendo la lógica. En estos octavos de final. Se veía venir que Japón y Croacia iba a ser un partido parejo. Se definió por penales. Y se veía que Brasil. Más allá de la derrota con suplentes contra Camerún. Iba a aplastar a Corea. O iba a ser muy superior a Corea. Realmente tampoco se... Al menos yo tampoco esperaba. Que en 35 minutos Brasil fuera ganando 4 a 0 el partido. Más allá de eso. Se sigue dando la lógica en los cuartos de final de Croacia. Solo se sostuvo por los penales. Porque en los 120 minutos Japón fue un poco más. Y Brasil metió un baile. Bien a lo Brasil. Veremos cómo se va a dar ese duelo de octavo de final entre Brasil y Croacia. Que promete ser muy interesante. Si les gusta este contenido. Suscríbanse. Denle like. Comenten qué les pareció estos partidos. Qué les parece el cruce de cuarto de final entre Brasil y Croacia. Y como siempre digo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.